Lo que ya resolvieron, el INI no se toca. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el que no se compren los votos. Entonces vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de voto. En el 2006, recuerdo que estaba la campaña de que yo era un peligro para México a todo lo que daba, en todos los medios, todos. Y teníamos nosotros nuestros mensajes, limitados. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuidar? En la ley electoral, que queremos promover, en la iniciativa de ley. Pues que no suceda eso, que el voto sea libre, limpio, que las elecciones sean libres y limpias. Y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Y que haya democracia. Eso es lo que vamos a plantear. Pues a ver si lo hago este fin de semana. No, la voy a mandar. Si es que, no, no, ¿para qué espero? Yo quiero que antes de que termine el periodo, se vote. Y como es una reforma legal, no se necesitan dos terceras partes de los votos. No se viola la Constitución. Y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no. La ley, en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. No podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. ¡Aplauso! Para el bloque conservador. ¡Aplauso! No se le puede quitar dinero a los partidos. ¡Aplauso! Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. Van a votar en contra de lo que quiere el pueblo. Entonces, imagínense oponerse a una reforma que es para garantizar que haya democracia. Y ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución. Los gobiernos de coalición, que se hace una alianza, se reparten del pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, se va a poder avanzar en beneficio del pueblo. ¡No!